Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de fotografía callejera, cómo observar la calle. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te voy a enseñar ciertos trucos para que mejores en tu fotografía callejera. Empezamos bien el vídeo, puesto que me he confundido, no te voy a explicar ciertos trucos, te lo voy a explicar a medida de las próximas semanas. Hoy te voy a explicar solo uno, y por qué solo uno Miguel, para que no se alargue el vídeo y que no acabes hasta las narices del chico del gorro rojo. También quiero poner estos trucos de uno en uno, para que lo tengas muy colocadito aquí en este canal gratuito de fotografía callejera. Para hacer estos trucos, lo primero que tienes que ser es invisible. Sé que te lo he dicho en ciertos vídeos, sé que hay un vídeo por aquí que puedes chequear, pero la invisibilidad es muy importante en esto de la fotografía callejera. Una vez que seas invisible, te vas a sentir muchísimo más cómodo a la hora de afrontar al sujeto a fotografiar. Escóndete, pasa desapercibido. Nunca, nunca y bajo ningún concepto tengas contacto visual con el sujeto a fotografiar. Total, que mires desde lejos para disparar de cerca. De todas formas, como te he dicho, tienes aquí el vídeo de la invisibilidad, que sé que te va a gustar. El primer ejercicio que les hago hacer a mis asistentes y mis estudiantes que vienen a mis cursos y a mis talleres de fotografía callejera, es el encontrar a dos personas y situarlas una a cada lado de la fotografía. Cerrar el plano con una pared y ya está. Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. Me gusta situar a cada persona a un lado de la fotografía porque te puedes hacer el sueco mirando enfrente. Si tú miras enfrente y tienes a cada persona a un lado, parece que no les estás mirando a ellos. Y bueno, pues siempre te puedes hacer el interesado en una puerta, en la farola que les separa, en lo que haya en medio que no tiene por qué haber nada. Y es una forma de no tener contacto visual con estas personas. Recuerda, dos personas, dos sujetos, que también vale un sujeto y un objeto, un objeto y un sujeto. Da igual donde me los coloques a la misma altura o me lo puedes colocar a diferentes alturas. ¿Por qué no? Haz este primer ejercicio. Verás cómo vas a ganar confianza a la hora de enfrentar a los sujetos. Te voy a poner varios ejemplos. Tampoco te quiero marear. No quiero que este vídeo, que sé que no tenemos nada de tiempo, no quiero que este vídeo dure más por allá de 10 minutos. Así que hablaré rápido y te lo explicaré rápido. Fíjate esta fotografía, por ejemplo, como hay dos sujetos que, ojo, esta gente seguramente no me iba a mirar. Porque uno tiene un periódico grande como El Mundo Grande y el otro señor estaba tumbado a la bartola. Pero vamos, que me da igual, porque si esta gente me estuviera mirando a mí, yo con mirar a esta máquina expendedora o a esta máquina de lo que sea, pues me hago el sueco. Pero vamos, que aunque me estuviesen mirando a mí, yo con no levantar la vista de la máquina expendedora lo hubiera solucionado todo. Disparo y no tengo contacto visual con nadie. Arreando que es gerundio. Otra foto similar es esta. Vemos que cerramos el plano con una pared, que hay una persona a la izquierda, que esta sí que me está mirando, y otra persona a la derecha, que esta no me está mirando porque se deja el flequillo muy largo. ¿Pero tú te piensas que la persona que está a la izquierda de la imagen se dio cuenta de que la estaba fotografiando? No. ¿Por qué? Porque en ningún momento hice contacto visual con la señora. Te animo a que mires de lejos para fotografiar de cerca y que nunca tengas contacto visual con aquel que vayas a fotografiar. Esta es una de las primeras fotos que hice en Hong Kong, allá por el año 2014. Y bueno, pues también hay dos señoras, una mirando al escaparate, mirando los próximos vestidos y bolsos que se va a comprar, y a otra señora que va con gorra, que le da exactamente igual lo que haya en el escaparate. Lo que te quiero decir con esta fotografía es que también hay dos personas, una a cada lado, y que yo me sitúo en el medio. Y bueno, si te fijas bien, vas a ser capaz de encontrarme en la fotografía. Una persona a la izquierda, otra persona a la derecha, y tú en el centro a fotografiarle. Otro mismo ejemplo que tenemos con este ejercicio, que te aconsejo que hagas porque vas a ganar muchísima confianza en tu fotografía callejera. Esto de disparar a dos personas. Y tenemos otra fotografía, un señor a la izquierda que está muriendo, muriendo su cigarro, y hablando por teléfono, y otro señor a la derecha que está haciendo lo que esté haciendo. Ninguno se dio cuenta. Porque cada uno iba a lo suyo, pero yo lo vi de cerca, me hace que y no fotografié. Recuerda que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo, amigo. Intenta encontrar a esas dos personas. Intenta que cada una esté a un lado de la fotografía. Y da exactamente igual a qué altura estén. Vamos a buscar primero, vamos a saber qué es lo que buscamos. Porque como te acabo de decir, si sabemos lo que estamos buscando, nos va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. ¿No te has suscrito al canal todavía? Que sepas que me da igual. Pero ojo, que me gusta ya que te subieses. ¿No te has suscrito al canal todavía? Pues por ahí tienes un botoncito rojo que dice suscríbete, suscríbete hombre, que me hace ilusión. Que esto lo hago gratis. Pero que sepas que tienes un curso que es de pago en el cual hay 12 PDFs imprimibles y muchísimos ejercicios y retos que puedes seguir. Además de 6 horas de vídeo y un seguimiento personalizado en nuestro grupo privado de Facebook. ¿Dónde está ese curso, Miguel? Está en miguelitor.net barra curso. Incluso una vez hagas esos ejercicios que tengo en este curso, te vas a cagar. Y no porque tengas ganas de ir a servicio, sino porque vas a mirar de otra forma. Vas a encontrar fotografías donde la gente no ve nada. Mucha gente me dice, oye Miguel, pero ¿vale la pena el curso de pago si este es gratuito? Pues claro que vale la pena, torero. Otra de las fotografías. Haciendo este ejercicio de encontrar dos personas y situarlas una a cada lado de la fotografía. Es esta que hice en un taller en Vietnam. También vemos como cerramos el plano con una pared. ¿Por qué cierro el plano con una pared, Miguel? Pues para que no me distraigan los arbolitos, las papeleras, las personas, los coches que pasan por ahí. Quiero que sea una foto limpia. Y con una pared. Se cierra el plano y te quitas de historias. Ojo, que este es el primer ejercicio. Que en ejercicios venideros quitaremos la pared y pondremos coches, papeleras y peatones por ahí andando. Bueno, total, un señor sentado y una señora de pie que parece ser que no se lo están pasando bien. Pues bueno, pues es una foto para poder hacer este ejercicio. Te animo a que encuentres a dos personas. Mira qué fotografía. Ya hablaremos en ejercicios venideros de la juxtaposición. De la juxtaposición por contraste. En el cual contrastaremos a personas altas con personas bajas, a personas guapas con personas feas, a personas gordas con personas delgadas y a personas mayores con personas jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que sepas que también puedes hacer este ejercicio de balancear, de poner una persona a cada lado, juxtaponiendo a las personas, fíjate qué pedazo de fotografía, cerrando el plano, ya no sólo con una pared, sino con la pared de un banco que mola más. Una señora a la izquierda y un renaguajo a la derecha, sacando cuartos. Si eres de los atrevidos y ya no te da pudor el acercarte y el enfrentar al sujeto desde cerca, puedes hacer este mismo ejercicio. Disparando de cerca, situando una persona a la izquierda y otra persona a la derecha, disparando a metro y medio de ellos, pasando desapercibido. Acuérdate del vídeo de la invisibilidad, que lo tendrás por ahí o por aquí o al terminar el vídeo saldrá. Novio, novia, dos personas, uno a la izquierda, otro a la derecha. Zapatero a sus zapatos y el señor descalzo que me mira. Ojo, no creas que le dio tiempo al señor el pensar que estaba haciendo una fotografía. Yo llego, encuentro la escena, fotografío y me piro, vladimiro. No estoy ahí, yo no me quedo a ni contacto visual ni nada. Llego, hago la fotografía y me piro. Pero ¿cómo va a salir detrás de mí si no tiene zapatos? Dos personas, una a la izquierda, otra a la derecha. Un señor que está haciendo sus necesidades en la vía del tren. ¿Sabéis eso de vete a cargar al tren? Y una señorita que pasa a su lado. Ya tenemos ahí a dos elementos, a dos sujetos. Con este ejercicio que estamos haciendo. Más la juxtaposición que te diré en ejercicios venideros. Y tengo 50 millones de fotografías así. No te voy a poner todas porque no quiero que dure muchísimo este vídeo. Lo que quiero es que te quedes con el concepto. Con este ejercicio, con este reto. Localiza a dos personas y sitúalas una a cada lado de la fotografía. Te pones en el medio y vas a ganar. Confianza a la hora de enfrentar al sujeto. Y seguramente estas fotografías te van a dar muy buenas escenas. Como esta fotografía que estamos viendo del señor que se ha ido a guiñar a la vía del tren. Y vas a encontrar fotografías y escenas que va a hacer que el espectador se quede un rato mirándolas. Y eso al final es lo que queremos todos los fotógrafos. Que se queden mirando nuestras fotografías. Nada más. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido de nuevo al curso de fotografía callejera. Cómo observar la calle que llevaba tiempo ya sin grabar. Pero no me había olvidado de vosotros ni del curso. Y aquí seguimos. Muchas gracias y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.